con nosotros y pues el día de hoy en este webinar vamos a platicar principalmente sobre los problemas relacionados con la gestión de contraseñas de TI y pues cómo afecta esto a nuestra empresa y con lo que se enfrentan los administradores día al día. Estamos por acá, su servidora Denise Gómez, soy account manager en Ingeniería DRIG y Antonio Ruiz, project manager también en Ingeniería DRIG. Y bueno, ya muchos nos conocen, pero para los que no, quienes ingeniería DRIG, pues nosotros somos una empresa con más de 33 años en el mercado brindando soluciones tecnológicas y con 16 años también como partners de la marca de Manage Engine y todo esto pues para ofrecerles soluciones de TI que les permitan gestionar los recursos en sus empresas. Tenemos una cartera de más de 150 clientes con quien hemos realizado 1,500 implementaciones, más de 1,500 de hecho, integrando pues todas las soluciones del portafolio de Manage Engine, que son alrededor de 40 soluciones. Tenemos también certificaciones que pues nos ayudan a estar, a brindarles un mejor servicio, certificaciones en ISO, en ETIL y pues también como partners de Microsoft. Y pues estos son, platicando de nuestros clientes, son algunos de nuestros clientes aquí en México, pues estamos muy felices y agradecidos de contar con su confianza, ¿no? A través de los años. Tenemos a TV Azteca, 7-Eleven, DHL, de Home Depot y pues muchísimas otras, ¿no? Y bueno, trabajamos con ellos día al día apoyándolos en sus operaciones, ya sea con una o con varias de las soluciones integradas de las soluciones de Manage Engine. Bueno, platicando un poquito más acerca de pues este amplio portafolio de las soluciones que Manage Engine les ofrece, pues tenemos soluciones orientadas a distintas áreas empresariales, ¿no? Empezando por la más compleja, la más robusta, que es una de las más robustas, que es la mesa de servicio con Services Plus, en donde tenemos una mesa de servicio alineada ITIL, la administración también de los endpoints, llámense en workstations, servidores y dispositivos móviles. Tenemos también un CIEM, un correlacionador de eventos, tenemos el análisis de datos, tenemos un VI, la administración de las operaciones de infraestructura de TI, todos los equipos en redes para conocer el rendimiento de los equipos, estado de salud, experiencia del usuario final, los cambios que se han realizado en los equipos, y pues toda la parte de la gestión de directorio activo, ¿no? También los servidores de Exchange, los portales de autoservicios, si tienen soluciones con Office, pues toda esta gama de soluciones que se integran, algunas entre ellas, pues les permite tener, pues toda una, una, un monitoreo centralizado, integrado, pues de todos los recursos de su empresa, ¿no? Y pues el día de hoy nos vamos a enfocar, pues más en esta parte de la, de la gestión de contraseñas, ¿no? ¿Cómo llevar una eficiente gestión de contraseñas y por qué? También sobre la auditoría, las cuentas de directorio activo, las soluciones para el reseteo de las contraseñas bajo demanda, y pues finalmente, pues las buenas prácticas, ¿no? Para llevar toda una, una buena gestión de, de contraseñas, cuentas y accesos de nuestro ADE. Y bueno, ¿por qué necesitamos llevar una correcta gestión de contraseñas? Primero que nada. Si no, no tienen una solución de control de usuarios privilegiados o, o de accesos, pues deberían de, ¿no? Porque con el crecimiento exponencial de la infraestructura de TI, que ya combina entornos físicos, virtuales y, y plataformas cloud, pues el número de ataques y los costos que, que, que representan, pues van a seguir aumentando también. Y, y este, pues el, el, generalmente el eslabón más débil, como lo hemos platicado ya en muchas ocasiones, pues son los usuarios, ¿no? Esto empieza desde, desde la fuga de información por ataques de phishing y, 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 bueno, los ciberdelincuentes aprovechando las vulnerabilidades en el software, ¿por qué? Por falta de parches y, 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 porque tenemos sistemas desactualizados, ¿no? Y, pues el, el, el objetivo de todo esto, pues es el reconocimiento y permanecer en la red para poder lanzar todavía más ataques. ¿Cómo vamos a solucionar este, estos problemas? Pues creando candados a, a cuentas privilegiadas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque, pues muchos usuarios que, que nuestra organización que posiblemente manejan datos sensibles, pueden ser datos financieros, datos personales, este, de salud de nuestros clientes, pues puede ser difícil si están haciendo realmente su trabajo con esa información o algo indebido, porque el 28% de las infracciones de seguridad involucran actores internos, ¿no? Y, aunque muchas empresas ya cuentan con, pues, protocolos de seguridad y monitoreo, pues sí suelen dejar de lado el, el tema de las actividades que, de los usuarios, con permisos, no sé, por ejemplo, de desarrollo, de los DBAs. Y, ¿cómo podemos, cómo podemos tener un, un barrido de esta información, saber qué tiene, qué credenciales y empezar desde ahí, ¿no? En una consola centralizada donde podemos visualizar, pues, todos, todos los datos de los accesos privilegiados. Pues, pues, para esto, pues, Manage Engine proporciona, les brinda una solución. Su nombre es Password Manager Plus. Y, pues, mi compañero Antonio nos va a mostrar cómo podemos mitigar estos problemas. Adelante, Antonio, por favor. Claro, Denise. Muchas gracias y mucho gusto. Bienvenidos a ChiarWebinar. A continuación, vamos a ver lo que nos comenta mi compañera Denise referente a cómo nosotros podemos gestionar accesos privilegiados. Es muy común que nuestras organizaciones, como bien comenta, no se tiene un correcto control de aquellas cuentas privilegiadas. Suele pasar que a veces necesitamos levantar servicios o conectarnos directamente a algún servidor, pero muchas veces nosotros no contamos con la contraseña, sino que la pedimos a un área tercera. Esta área a veces para ahorrar tiempo, incluso sabemos que algunas veces las áreas solo son de una persona. Entonces, esta persona o este conjunto de personas, nada más se encarga de otorgarnos el acceso, pero lo que hacen muchas veces es darnos la contraseña que tienen a la mano y muchas veces es la contraseña de administrador. ¿Qué pasa? Que yo consumo esa contraseña, acabo de realizar el troubleshooting o la instalación que yo tenía que hacer en un equipo remoto, llámese una workstation o un servidor, pero cuando la acabo de usar muchas veces ni siquiera se informa al administrador. Y además de que si yo no le informo al administrador, muchas veces este administrador nunca cambia la contraseña. Otra de las malas prácticas es que las contraseñas muchas veces no son seguras. Le ponemos, por ejemplo, a veces el nombre de la organización y el año en el que estamos, ¿no? Y le ponemos por ahí algún signo de pesos o similar pensando que con eso ya va a ser seguro. Y la realidad es que no. La administración de accesos privilegiados es muy importante porque de ahí puede que alguno de nuestros usuarios pueda empezar a escalar privilegios. Si jamás le quitamos el administrador, no sabemos realmente si acabó de realizar su actividad o no. Probablemente este usuario que nosotros le proporcionamos también sea administrador del dominio. Entonces puede hacer prácticamente lo que él quiera donde él quiera. Vamos a ver cómo Password Manager Plus nos ayuda a mitigar esta parte. Para esto vamos a ver la demo técnica. Entonces aquí yo tengo mi ambiente de pruebas. Ok, esto es Password Manager Plus. Como vemos es muy similar a otras de las aplicaciones de Managing, si es que ya manejan algunas. Si no, se darán cuenta que la administración y prácticamente lo que nosotros estamos observando dentro de la vista principal, pues es muy amigable. Principalmente lo que vemos es un dashboard donde vemos un pequeño resumen de los passwords totales que estamos administrando, las políticas que están siendo violadas de alguna forma, que no se están siguiendo como se deberían de estar siguiendo. Nosotros podemos modificar aquellas políticas que consideremos necesarias, pero bueno, estos dashboards pues se ven muy bonitos y me dan información útil, pero ¿de qué se trata todo esto? ¿Qué me da en realidad como funcionalidad y valor agregado Password Manager? Bueno, en el apartado de los recursos, nosotros vamos a poder dar de alta dos tipos de recursos principales. El primero son dispositivos. En estos dispositivos es algo a donde nosotros nos queremos conectar. Llámese un servidor tal cual, un Linux, un servidor Windows Server, puede ser SQL, IIS, cualquier tipo de servicio que ustedes almacenen. Entonces, nosotros lo vamos a poder dar de alta dentro de Password Manager Pro. En este caso, yo tengo tres dados de alta. Uno de ellos, el primero es un Linux y los otros dos son Windows. El primero es una Workstation y el segundo es un Domain Controller. Ok. Dentro de estos dispositivos, el segundo tipo de recurso que podemos dar de alta son los passwords. Estos passwords se importaron cuando yo descubrí las cuentas que hay en cada uno de estos dispositivos. Es decir, yo ingresé una cuenta de administrador dentro de Password Manager para que me escaneara todas las cuentas que hay dentro de cada uno de los dispositivos. Por ejemplo, para este dispositivo, cuya IP termina en 346, se descubrieron todas estas cuentas. Entonces, yo ya descubrí aquí varias cuentas que existen en este dispositivo. Yo no las tuve que dar de alta ni con un CSV ni manualmente. También se puede realizar, pero pues no se trata de eso. Porque como en este caso, es muy probable que ustedes también en un mismo servidor o recurso, tengan varias cuentas. Entonces, va a ser muy tedioso. Además, si no se tiene un inventario correcto, pues va a ser muy tedioso que realmente se estén administrando de forma correcta. Ok. En este caso, yo estoy logueado como el administrador de Password Manager Pro. Entonces, puedo ver absolutamente todo. Y ustedes me dirán, ok, pero yo no quiero que todos mis usuarios sean administradores. ¿A poco ellos van a ver absolutamente todo así como tú lo estás observando? Y no, eso no va a pasar. Password Manager Pro, como su nombre nos lo indica, además de administrar Password, nos va a dar mucha ayuda para la administración de cuentas privilegiadas. Yo puedo decir, quiero compartir el Password de Antonio con algún otro usuario que se va a loguear a Password Manager Pro. De tal forma que ya no le vamos a dar acceso al servidor físico. Es decir, mi usuario final ya no va a tener que abrir una conexión SSH o Telnet o FTP o FTPS al servidor para realizar lo que tenga que hacer. Le vamos a dar acceso, pero a través de Password Manager Pro. Le vamos a crear una cuenta de Password Manager Pro. Y entonces, en este momento, le vamos a poder compartir los recursos. Y una vez que le compartamos el recurso, como ustedes habrán dado cuenta, aquí hay un botón que dice Open Connection. Una vez que yo establezco Open Connection, le puedo indicar cómo me quiero conectar. Si a través de SSH o a través de Telnet. Son los protocolos que tenemos de conexión remota. Por supuesto, siempre se va a recomendar SSH porque el canal de comunicación va a ir cifrado. El Telnet no va cifrado a la comunicación. Entonces, si alguien hizo un ataque man in the middle o está sniffeando, es muy probable que se esté viendo en texto claro las contraseñas. Y luego, si las contraseñas las tenemos con caracteres muy simples, es peor, ¿no? Entonces, siempre usen SSH si es que pueden. Ok. Entonces, yo les comento que todas estas cuentas se descubrieron. Incluso aquí tengo la de root. Tenemos la cuenta de Denise y tenemos la cuenta de Antonio. Si yo me quiero conectar, yo soy el administrador y sé que tengo un acceso full al dispositivo. Nada más abro una conexión remota y le damos aquí en SSH. Y va a establecer la comunicación. Y como vemos, lo que pasó es, no me abrió ningún cliente externo. Es decir, no abrió un Telnet o algún otro cliente SSH. Lo abrió directamente desde una interfaz web. Entonces, no hay que instalar ningún complemento extra para el usuario. Es decir, a mí no se me tuvo que instalar nada. Nada más abrió otra ventana de Google Chrome. Y listo. Yo ya puedo ver que hay aquí. Tengo este archivo que se llama test. Vamos a ver qué tiene. Ahí tengo mi hola mundo, ¿no? Entonces, yo ya me conecté directamente al dispositivo y puedo realizar prácticamente lo que yo haría si me conecto, ¿no? Ahora, yo ya puedo empezar a ver los servicios. Ahora sí, además de ver los servicios, de tenerlos, a realizar alguna instalación remota, también tenemos aquí un apartado para transferirle archivos. Tenemos file transfer. Si otro de mis usuarios, actualmente sabemos que debido a la contingencia, ya ha aumentado mucho el home office. Entonces, con el fin de que estas dos personas, yo tengo a Antonio y tengo a Eric, por ejemplo, trabajando con este servidor y van a realizar un deploy en producción, ¿no? Entonces, ya tienen su ventana en la noche con el fin de no tener a estas personas en la oficina para no arriesgarlas en salud. Entonces, les decimos que se conecten por Password Manager Pro y las dos pueden estar observando esta misma sesión y las dos pueden tener aquí un chat. Entonces, aquí tenemos que, pues, nadie más se unido, ¿no? Entonces, no puede establecer un chat. Pero suponiendo que Eric estuviera en esta misma sesión, ya podríamos establecer un chat. A lo mejor, pues, no le quiero marcar por teléfono y es mucho más fácil que lo validemos de este apartado, ¿no? Simplemente es una herramienta extra que nos proporciona Password Manager Pro. Entonces, como vemos, es sumamente sencillo de realizar. Las cuentas se escanearon junto con sus contraseñas y, a continuación, lo único que tengo que hacer es consumir mi servicio. En este caso, pues, voy a realizar todo lo que yo necesite realizar dentro de esa ventana de mantenimiento. Yo cierro esta sesión y, a continuación, vamos a observar algo muy importante. ¿Qué pasa regularmente cuando alguien realiza una ventana de mantenimiento? Pues, al final, lo que nos entregan, pues, es un reporte donde en el reporte observamos prácticamente lo más relevante, ¿no? Es decir, no vemos que ejecutó, por ejemplo, un LS, luego realizó un Touch y luego le hizo un CAT al archivo Test. Pues, eso no lo van a poner porque no es muy relevante. Pero, en realidad, no sabemos si eso fue lo único que realizó el usuario. ¿Qué nos da la certeza de que efectivamente no movió a algo de más? Pues, bueno, en Password Manager Pro viene un apartado de auditoría donde vamos a poder visualizar aquellas conexiones previas que eran grabadas. Para el caso de conexiones por un CLI, es decir, Telnet o SSH, se queda grabado en forma de un pequeño script. Entonces, esta es la conexión que yo acabo de establecer. Y esto es lo que yo realicé. Ya hice un LS, hice un CAT. Como vemos, es sumamente sencillo. Y prácticamente voy a poder ver ahora sí todo lo que realizó. De tal forma que ya podríamos solventar el apartado de garantizar que efectivamente Antonio no realizó algo extra. No movió, no dejó por ahí un backdoor. No movió un archivo de configuración que no debía de haber movido. Entonces, esto es bastante útil. Porque, ¿qué pasa? Nos entregan un reporte y si algo salió mal, pues, ¿quién sabe quién fue? Es muy difícil que alguien diga, pues, sí, fue mi responsabilidad. Bueno, entonces, eso pasa con las conexiones SSH. Pero, pues, les estoy comentando que también existen conexiones directas a un domain controller o una workstation con el sistema operativo de Windows. Entonces, abrimos nuestra conexión. Por ejemplo, yo me quiero conectar con Administrator. Nuevamente abro mi conexión remota. Y se va a empezar a conectar. Y listo, ya me abrió la consola. Entonces, ahora yo estoy conectado a mi domain controller. De tal forma que ya puedo empezar a ver aquí las políticas, a cambiarlas, agregar y quitar usuarios. Esto pasa muchas veces que nos dicen, no, Antonio, yo tengo que conectarme a la VPN de mi organización. Y a través de la VPN realizar, ahora sí, me conecto a los servidores que necesito estar administrando. Pero, ¿cómo estoy seguro de que efectivamente las personas encargadas no están con, no sé, pensando muy mal a otra persona en su casa? A lo mejor están realizando algo ilícito o similar. Pues, bueno, lo ideal sería que estableciéramos esta conexión. Y a continuación, pues, ya, empezar a realizar las, administrar correctamente los accesos privilegiados. Le voy a ceder nuevamente la palabra a Denise para que sigamos adelante. Listo, Denise. Listo, Denise. Listo, Denise. Ok, creo que tuve aquí un detalle con el audio. Vamos a continuar. Bueno, entonces, el siguiente apartado que vamos a visualizar es la auditoría de cuentas de Active Directory. Sabemos que actualmente, pues, las cuentas de Active Directory son muy importantes y muchas veces no se tiene una correcta auditoría. Nosotros sabemos que actualmente el malware está a la orden del día. Ha aumentado significativamente los ataques que pueden ocurrir dentro de nuestra organización. Algo muy importante que se comenta actualmente es que ya no existe el perímetro. Nosotros catalogábamos al perímetro como, ok, tengo mi oficina central y tengo ciertas sucursales. Entonces, eso iba a ser mi perímetro. Pero ahora, ¿qué pasa? Que muchas personas, pues, están en home office. Y, pues, ¿dónde quedó el perímetro? ¿Tengo que estar vigilando cada una de las casas de mis usuarios? Obviamente no. Lo que sí puedo hacer es empezar a asegurar correctamente aquellos servicios críticos. Una estadística nos dice que 101 días es el promedio del tiempo de permanencia o conocido como dual time desde que un atacante compromete activos hasta que es descubierto. Y esto es totalmente cierto. 101 días es el tiempo que se descubre. Pero no sabemos el tiempo que esta persona también se tardó en planear el ataque. Entonces, muchas veces si lo que se está usando actualmente es el malware a través de phishing. Nos llegan correos, pueden ser, se hacen pasar por DHL, por Google, por Amazon. Porque, pues, últimamente se ha dado más empezar a comprar en línea, ¿verdad? Entonces, nos empieza a llegar un mensaje de que no me encontraron en mi casa de DHL y que tengo que firmar una responsiva. En primera, hay que tener cuidado con ese tipo de mensajes. Siempre revisen que el dominio esté correcto. Bueno, suponiendo que uno de mis usuarios no está bien capacitado dentro de malware para detectar phishing, entonces, ahí el atacante ya encontró un punto de entrada. Ese punto de entrada es lo único que necesita para empezar a pivotear. Es decir, hacer movimientos laterales. En el mejor de los casos solo van a ser laterales. ¿Qué quiere decir movimientos laterales? Que si el usuario es un usuario, lo que conocemos como mortal, es decir, no tiene privilegios de administrador, entonces, pues, prácticamente no va a poder realizar mucho. Pero sí va a empezar a poder recolectar información de otros usuarios que están a mi mismo nivel. Pero, ¿qué pasa si entre esos pivotes laterales se encuentra a Eric, que es el administrador del domain controller? Pues, vamos a tener ahora sí un detalle que nos va a empezar a comprometer bastante en la seguridad. Si encuentra a un usuario, en este caso es al que llamamos Eric, que tiene privilegios de administrador, va a hacer algo que se llaman movimientos horizontales. Ahora sí, van a ser verticales. Entonces, va a empezar a escalar privilegios hacia arriba con el fin de ganar privilegios de administrador. Entonces, el objetivo es obtener acceso a las contraseñas, así como a la información financiera de sus víctimas. Se buscan credenciales de personas clave para moverse en la red. Entre comillas, tenemos aquí legítimamente. Entonces, empezamos a ver qué se detectan. Bueno, ¿qué podemos hacer nosotros para mitigar eso? Pues, bueno, en primera, empezar a detectar privilegios mínimos. Un usuario que nada más se va a encargar de conectarse o consumir un servicio financiero, que nada más, por ejemplo, deja archivos de Excel, pues nada más debería de poder exportar archivos de Excel. No le deberíamos de dejar hacer modificaciones en un sistema. Es importante que empecemos a manejar el concepto de privilegios mínimos. Es muy importante. Con eso, sabemos que ningún sistema es 100% seguro, pero estas medidas nos van a ayudar a darle un poco más de seguridad a nuestros ambientes. La auditoría de Active Directory. No sé si ustedes saben, pero existen ciertos logs que deben de habilitarse, porque por default están deshabilitados dentro de un Active Directory, dentro del Domain Controller. Porque si alguien realiza una acción, apaga un servidor, modifica registros DNS, hace un movimiento, agrega a un usuario dentro del grupo de administradores, no se van a quedar registrados. Y si ustedes tienen un ataque y empiezan a detectar logs, pero el administrador jamás habilitó la auditoría, ni siquiera va a ser como que se puede encontrar mucho. Entonces, es muy importante habilitar la auditoría. Y a partir de la auditoría, podemos hacer el monitoreo de los cambios. Entonces, a partir del monitoreo de los cambios, podemos detectar acciones maliciosas o violaciones de políticas. Para esto, vamos a ver un sistema que se llama AD Audit Plus. En AD Audit Plus, nosotros vamos a poder gestionar la auditoría de nuestro Active Directory. De tal forma que vamos a poder no solo obtener reportes de seguridad, por ejemplo, el que les estoy mostrando en este momento, es de Logon Failures, donde yo voy a estar observando los usuarios que más se equivocan en establecer su contraseña. Y ustedes me dirán, pues, tengo muchos usuarios que no son muy hábiles y ponen su contraseña mal muchas veces. Pues, sí, todos lo tenemos en nuestras organizaciones. Pero, ¿de qué se trata esto? Que es muy normal que un usuario como este que se llama eUser, pues, tenga 12 eventos fallidos, a lo mejor hasta 5. Pero, ¿qué pasa si este usuario tiene 50 Logons fallidos en 5 minutos? Primero, es muy difícil que el usuario tenga tanta perseverancia. Esto me habla a mí de que dejaron un script corriendo tratando de ganar acceso con un ataque de diccionario o de fuerza bruta. Entonces, es muy complejo que nosotros nos demos cuenta porque la mayoría de las veces, como les comentaba, ni siquiera está habilitada la auditoría. Si nosotros tenemos un sistema que me va a empezar a auditar los eventos, es muchísimo más sencillo. Aquí ya me podría dar cuenta que, efectivamente, uno de mis usuarios empezó a tener muchos Logons fallidos el día de ayer. Y luego, ¿qué pasa si esos Logons fallidos fueron un sábado por ahí de las 7 de la tarde? En primera, puede que ustedes el sábado a las 7 de la tarde ya no sea un horario operativo. Entonces, se puede empezar a catalogar como un comportamiento poco habitual. Y, ok, está bien. Ya sabemos que podemos auditar los archivos, podemos auditar los eventos. Yo puedo empezar aquí a obtener muchos reportes que son realmente útiles. Pero, ¿qué me interesa habilitar a mí con un monitoreo de lo que sea? Puede ser monitoreo de páginas web, puede ser monitoreo de un servicio. En este caso, estamos monitoreando eventos de Active Directory. Hay servicios que se adquieren que pueden llegar a ser muy caros con un NOC o con un SOC, donde tenemos a una persona observando gráficas todo el día. Y si detecta un pico en una gráfica o poca disponibilidad en una gráfica, entonces, ya, alguien se comunica conmigo y vemos qué está pasando, ¿no? O bien, el equipo de atención a incidentes de seguridad también lo puede atender. Pero, ¿qué pasa si no tengo este tipo de servicios o no tengo a alguien dedicado? Pues, lo ideal sería que por lo menos me estuviera avisando algo o alguien que pasó algo dentro de mi infraestructura. Y Adaudit me va a ayudar para esto. Tiene un apartado de alertas. En estas alertas tenemos este dashboard principal donde podemos catalogar alertas de acuerdo a cierto rango. En este caso, de las pruebas que estuvimos realizando para este webinar, se tuvieron 15 alertas en atención, 7 alertas de problema y 0 alertas críticas. No hubo nada tan relevante, ¿no? Ok. Entonces, estas alertas ya se empezaron a catalogar abajo. Vemos aquí que hubo un login failure para el usuario SQL Service en el dominio que estoy auditando. Vemos aquí que este equipo se apagó. Vemos alertas que son realmente útiles, o a lo mejor algunas no son útiles, porque si este equipo HIDRIC WS1 no es tan crítico para mi infraestructura, entonces, pues, bueno, esa alerta tal vez la puedo dejar pasar, ¿no? Pero, ¿qué pasa si no? Si es un servidor donde yo estoy corriendo un servicio crítico que sé que tiene que estar disponible 24-7, pues, entonces, ya me meto efectivamente rápido a ver por qué se apagó. En primera, prenderlo, ¿no? Si no se reinició, es decir, se quedó apagado, pues, rápido lo prendemos. Pero lo que vemos aquí es que efectivamente ya estoy empezando a ser alertado. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Yo les dije que, pues, bueno, lo importante era que el sistema me estuviera avisando. Hasta ahí todavía, hasta este punto, no mitigamos eso, porque tendría que tener a alguien viendo este dashboard todo el día y estar asegurando que efectivamente no voy a tener, por ejemplo, una alerta crítica. Ok, pues, bueno, AD audit me va a ayudar para empezarme a mandar alertas también por correo electrónico, de tal forma que yo voy a poder ver los logon failures para, aquí los tenemos, ¿no? Logon failures para los usuarios administradores. Este puede que a ustedes sí les interese estar siendo notificados por correo. Entonces, aquí ya tengo que el usuario SQL Service tuvo un bad password. Vale, entonces, esto es muy importante, porque ustedes van a ser notificados en tiempo y forma. Ya no necesitan a alguien que les esté avisando por una llamada o alguien que esté viendo una pantalla todo el día en un NOC o en un SOC, viendo si cayó una alerta, sino que efectivamente ustedes van a ser avisados para saber qué está pasando y poder actuar oportunamente. Muchas veces no nos damos cuenta y los usuarios son los que nos tienen que reportar a nosotros. ¿Vale? Entonces, AD audit me va a ayudar para este apartado. Es sumamente útil. Muy importante también, vamos a poder observar que tenemos un apartado de analíticos donde vamos a poder observar datos que están con base en cierto tiempo. A partir de 7 días, de una semana de comportamiento, que se esté recopilando información, automáticamente AD audit a través de Machine Learning, Inteligencia Artificial, va a poder sacar estadísticas de lo que se consideraría, por ejemplo, actividad inusual para cierto servidor. En este caso, no vemos información, porque este sistema tiene menos de 7 días. Entonces, no ha creado las estadísticas correctas. Pero, pues, es muy importante que sepamos que se puede realizar. Entonces, la auditoría de Active Directory es sumamente importante. Y si no tienen un sistema como este o similar, un CIEM, un correlacionador de eventos, por lo menos asegúrense de que la auditoría de los eventos esté activa para ustedes dentro de su Domain Controller. Ok, soluciones para el reseteo de contraseñas a demanda. Entonces, dentro de las soluciones, tenemos que se debe de adoptar una cultura need to know y decidir quién accede a qué. Era algo lo que les comentaba. Está relacionado con lo que les comentaba del acceso de cuentas privilegiadas. Nuestro caso que planteamos es, si ya tenemos desarrolladores desplegados, es posible que los mismos deban ser mantenidos y que sea necesario una cuenta privilegiada, por ejemplo, para parar y arrancar instancias web productivas. Controlamos el acceso a los recursos y a sucesiones. Envío de soluciones del administrador de PAM, Privileged Access Management, para proveer credenciales específicas para accesos a activos remotos. En primera, estos accesos deberían de ser temporales. Estos accesos deberían de tener restricciones por rol. Cuando uno de nuestros usuarios acaba de usar un recurso, deberíamos de reiniciar esa contraseña. No deberíamos de revelar la contraseña a terceros y grabar las sesiones para auditoría. Vamos a retomar para validar que efectivamente estos puntos se cumplen con Password Manager. Vamos a regresar a la demo de Password Manager. Ya vimos que sí, efectivamente, se guardan las sesiones. Ya no tengo que conectarme a través de un RDP o a través de un CLI, sino que la sesión se establece y que efectivamente es grabada. Uno de los puntos muy importantes que yo les comentaba es, este usuario con el que yo estoy conectado es administrador, pero yo no quiero que todos los usuarios sean administradores. ¿Cómo mitigamos este apartado? Bueno, para esto yo ya tengo aquí otro usuario que no es administrador. Entonces, tengo a mi usuario y efectivamente ya le compartí esos recursos y me van a decir, ok, pero pues, ¿qué es diferente? Si yo le doy clic sobre uno de estos usuarios, vemos que ya no tengo acceso a todas las cuentas. Ya no tengo acceso a la cuenta de Ruth ni a la cuenta de Denise y todas las otras que observábamos que son de sistema, ¿no? Y muy importante aquí, yo no estoy visualizando el Password en ningún apartado y además te estoy agregando un filtro que es request. Tengo que pedir permiso a alguien. Este alguien hay que definirlo a través de la herramienta. Pero esta persona se va a encargar de ver si efectivamente yo puedo tener acceso o tal vez no, a lo mejor me dicen que yo no soy el indicado o que tengo que levantar un formato o algo un poco más burocrático. Lo único que tengo que hacer después de eso es darle clic en request. Me van a pedir una razón y se queda esperando por aprobación. Voy a regresar a la vista de administrador que en mi caso es a la persona que yo indiqué para aprobar este tipo de solicitudes. En la parte superior derecha tenemos esta como campanita donde tenemos notificaciones y veo que tengo un Password Request Pending. Entonces accedo y efectivamente es la que acaba de lanzar Antonio. ¿Qué quiero hacer? ¿Proceso el request? ¿Sí o no? Lo podemos procesar después y lo dejamos como programado para que Antonio pueda realizar su ventana el día viernes de 8 de la noche hasta las 12, ¿no? Perdón. O bien lo activamos de una vez. Le decimos que de una vez. Webinar. Aprobamos la solicitud. Regresamos a la vista de Antonio. Y ya tenemos aquí que efectivamente me dieron el acceso. Decimos que ya vamos a empezar a usar la sesión. Este tiempo de 30 minutos se puede cambiar. Es totalmente editable. Me dicen que yo voy a tener acceso nada más por los siguientes 30 minutos. Se va a quitar después de esos 30 minutos el acceso y lo tengo que volver a pedir. Entonces le damos aquí que sí. Ya voy a empezar a usarlo. Abrimos nuestra conexión remota por SSH y listo. Ya voy a empezar a realizar nuevamente. Esta conexión va a quedar totalmente grabada con los cambios que yo haya realizado. Entonces, muy importante también. Vemos que me dice que yo no estoy autorizado para ver este password. Nada más lo puedo consumir, pero no lo puedo ver. Entonces me dice, tú te puedes dogear directamente, pero no puedes ver el password. Entonces esto es sumamente importante porque ¿qué pasa si yo le doy el password a Antonio? ¿Él puede realizar o abrir una conexión por Putty o por SSH o cualquier otro cliente? Entonces ya no sabemos qué va a realizar y ya no se alcanza el cometido. Esto se puede cambiar. También es totalmente editable. Si ustedes consideran que el usuario es válido que vea la contraseña, entonces lo hacemos y listo, ¿no? Es muy importante que sepamos también que en este caso yo pedí el privilegio de poder acceder al dispositivo, pero podemos dejarle privilegios para que pueda acceder. Simplemente sabemos que a lo mejor Antonio es el administrador de Active Directory. Para este otro dispositivo del Domain Controller, se estableció que este usuario es propietario, entonces no necesita pedir privilegio o pedir el permiso de acceso a otra persona. Estos privilegios de acceso también se pueden editar para decir, ¿sabes qué? Antonio va a poder acceder al Domain Controller, pero solo de lunes a viernes de 9 a 6. Fuera de ese horario no tiene derecho a poder acceder a los dispositivos a menos que pida un request a un administrador. Entonces, yo soy aquí, Antonio, y estoy en el Idric Lab DC. Entonces, pedimos el request. Y en automático ya me dieron el acceso. Ya no tuve que ir a probar, que era lo que les comentaba, que está determinado por el horario. Entonces, yo ya tengo aquí mi contraseña y la puedo empezar a consumir y me estoy conectando al Domain Controller. Como vemos, es sumamente sencillo y es muy útil. Una vez que yo he acabado de consumir el servicio, reiniciar el servicio, realizar mi despliegue, vaya, lo que tenga que realizar en estos dispositivos, en automático se va a empezar a resetear la contraseña que usó para el usuario Antonio y que usó para la conexión al Domain Controller. Bueno, ya vimos la parte del Password Manager y la auditoría. Procedamos con la gestión de cuentas y la relación entre estos dos sistemas. Es muy importante. Últimamente se habla mucho de la transformación empresarial y la revolución de TI. Pero se habla poco de las amenazas que tienen. Se nos hizo fácil al principio de esta pandemia decir, pues, que todos se vayan a sus casas y listo. Pero muchas empresas no estaban preparadas para esto. Muchas no tenían sistemas de videoconferencia como en este caso Zoom que creció muchísimo su uso. Pero no estábamos preparados. Entonces nadie se puso a pensar en que también iba a haber más amenazas. Yo les comentaba que el phishing ha crecido mucho. Bueno, las organizaciones buscan cada vez más controles más fuertes sobre el acceso privilegiado en la infraestructura de TI por distintas razones. En primera, empresas trasladan cargas de trabajo a la nube. Los ambientes cloud actualmente son muy importantes y tienen muchos beneficios. Es cierto, porque nos quitamos de nuestro lado empresarial la administración del servidor, el consumo de energía, también tener un site dedicado, además ponerle ese site aéreo acondicionado y tenerlo en óptimas condiciones. La administración de ese site, el mantenimiento. Nos quitamos de encima varios costos que podríamos tener en un principio. Y es verdad, nos podemos quitar la responsabilidad de algunas cosas, pero es muy importante que sepan que cuando se adquiere un sistema cloud hay algo que se llama responsabilidad compartida. Es cierto que el proveedor cloud, Amazon, Microsoft, Google o el que ustedes tengan, se va a encargar de la seguridad cloud. Es decir, de ver que nadie puede acceder a los servidores, ataques de fuerza bruta por RDP o similar, pero ustedes son los únicos que son los responsables de la seguridad de los sistemas que hay adentro de esos servidores. Entonces, hay que tener cuidado con este apartado. Las herramientas de colaboración para respaldar a la fuerza de trabajo remoto. Muchas veces lo único que usamos para respaldar en el peor de los casos, pero se sigue usando, pues pueden ser USBs. Sabemos que actualmente se usan también servicios en la nube como Drive, pero es muy importante que realmente se aseguren de que sus usuarios estén respaldando en Drive porque si por alguna razón están en sus casas, a lo mejor no sabemos si esos equipos, nuestros empleados también por alguna razón lo estén usando los hijos de estas personas para hacer homeschool también. No sabemos si puede haber algo comprometido, si ya borraron algo similar, entonces asegúrense de que efectivamente se estén creando los respaldos en el medio que ustedes quieran, pero que por lo menos tengamos un punto de retorno. Y aumentan las capacidades de automatización. Estas capacidades de automatización son válidas, es decir, nosotros podemos dejar ejecutando scripts o ciertas tareas que sabemos que son repetitivas, pero es importante que validen que efectivamente estén realizándose como debería nuevamente. Si nosotros tenemos una tarea de backup que está respaldando otro servidor y por muy mala suerte perdemos el servidor y queremos, pero nos confiamos de que tenemos un backup, resulta que cuando montamos el backup pues no tiene integridad, ni siquiera se estaba tomando bien, pues nos vamos a meter en un problema muy grande. Entonces, realicen chequeos periódicos de que efectivamente todo está funcionando como debería. Bueno, ¿cómo nos preparamos para todo esto? Pues vamos a ejecutar programas que escanean regularmente la red, vamos a detectar nuevas cuentas, tenemos una bóveda central de esas cuentas que en este caso es Password Manager Pro y además esa bóveda va a estar totalmente cifrada, es decir, si alguien por alguna muy mala razón obtiene acceso a la base de datos de Password Manager Pro, pues ustedes tengan la certeza de que esa información esté cifrada. Si esa persona no tiene la contraseña del sistema no se va a poder por ninguna forma restaurar ese backup que fue robado por alguna razón. Nosotros aquí hablamos de tres fases, la primera, el control de contraseñas es muy importante, no peguen post-its, no tengan un archivo TXT que se llame Passwords, siempre por lo menos usen un gestor de contraseñas. En la fase 2 vamos a tener el control de accesos privilegiados y en la fase 3 vamos a tener un monitoreo continuo de todo lo que se esté realizando dentro de nuestro dominio o no solo nuestro dominio, sino puede ser otros sistemas, ¿no? Pero por favor si tengan monitoreado todo, lo que pueda. Estas son las soluciones que nosotros presentamos el día de hoy, Password Manager Pro y AD Audit Plus. Me confirmaron que mi compañera tuvo aquí un problema con la conexión a internet, pero bueno, me encargué de dar esta información. Password Manager Pro y AD Audit Plus son productos de Managing como bien se comentó al principio. Y si tienen alguna duda vamos a proceder a responder a las preguntas que nos dé tiempo por cuestiones de agenda. vamos a tratar de responder todas las que podamos. Las pueden ir dejando aquí en el chat y las vamos checando. Y estos son nuestros datos de contacto. Yo voy a dejar presentando esta imagen. Esta es el correo de ventas, nuestro correo de soporte, nuestro correo de marketing y las renovaciones, nuestros sitios oficiales y nuestras redes sociales. Entonces, voy a dejar proyectando esto y vamos a pasar al apartado de preguntas y respuestas. Ok. Ok. Bueno, mira, Raúl nos pregunta, Antonio, ¿cómo se integra Desktop Central y Service Desplug para no ver tantos dashboards? Ok. Este apartado de Desktop Central y Service Desplug la recomendación principal sería que se tuviera una sesión con mis compañeros de soporte, cuyo correo es este, 911 arrobaid punto com punto MX. Por el momento te puedo comentar que existe una integración nativa. Lo único que tenemos que hacer, ya sea en Desktop Central o en Service Desplug y hay un apartado de integración. Aquí no tengo un ambiente de Desktop Central ni Service Desplug pero hay un apartado de integración, se establecen las credenciales en Service Desplug se establecen credenciales del administrador de Desktop Central para que se establezca la conexión y en Desktop Central se establecen credenciales de Service Desplug para que se haga la integración correcta. La administración de los dashboards la verdad es que Desktop Central ya tiene varios precreados y no es muy permisivo en la creación de nuevos o la edición de los que ya vienen. Hay otro sistema que de hecho hay una versión gratuita a la cual ustedes podrían también aprovechar que se llama Analytics Plus. Analytics Plus es un BI y con ese BI se pueden crear dashboards personalizados. Y ahora sí, esos dashboards que yo sé que en Desktop Central se muestran varios dashboards que algunos no son tan útiles. Entonces, con Analytics Plus se pueden crear dashboards más personalizados que estén a demanda y que efectivamente sabemos que van a tener la información que ustedes necesitan. Si están interesados en este sistema pueden mandar aquí un correo a nuestra fuerza de ventas ventas arroba hidric.com.mx Y me parece, bueno, mis compañeros de soporte son soporte especializado y están capacitados y certificados en las herramientas de Manage Engine. Entonces, probablemente ellos tengan un procedimiento con el cual se pueden quitar o customizar los dashboards. Lo desconozco. Es muy probable que no, pero probablemente ellos les puedan dar más información al respecto. Y ese es el correo, lo repito, es 911 arroba hidric.com.mx Gracias Antonio. Otra pregunta es, no tengo AD Activo, ¿funciona para grupo de trabajo Password Manager Pro? Sí, Password Manager Pro nos va a poder ayudar para administrar ya sea Active Directory o bien grupos de trabajo. ¿Cómo funciona? Pues bueno, se agrega aquí un agente. Este agente yo lo instalé en estos dos dispositivos, en WS1 y en LabDC. Este agente en automático descubrió las cuentas. Hay un agente que descubre las cuentas locales y hay otro agente que descubre las cuentas de dominio. Podemos tener los dos agentes en el mismo sistema y no pasa nada. El punto aquí para contestar concretamente la pregunta es, sí, sí se puede que funcione con un grupo de trabajo porque instalaríamos el agente que funciona con credenciales locales y va a descubrir y resetear y empezar a administrar y auditar las contraseñas de tu grupo de trabajo. Perfecto. Bueno, también me preguntan por la presentación que si se las vamos a compartir. Sí, claro, nada más nosotros terminamos de hacer la descarga de la grabación y se las estamos enviando por la tarde. Y otra pregunta es, ¿cuál ha sido la presentación en el mercado mexicano? Muy buena herramienta. Ok. Pues la verdad es que como lo comentaba Denise, hemos tenido muy buena respuesta de nuestros clientes. Estos son algunos de nuestros clientes y varios de ellos consumen nuestras herramientas de seguridad. Estos son algunos, tenemos más, pero muchos usan no solo estas herramientas Password Manager Pro y también AD Audit, sino otras herramientas que nos sirven para el monitoreo de infraestructura. La verdad es que dentro del mercado mexicano estas herramientas son muy consumibles. Prueba de esto es que tenemos varios clientes que no solo han sido nuevos, sino que también han permanecido alrededor de los años con nosotros. Muy bien. Ok, no sé si hay alguna otra pregunta, Denise. Brenda, perdón. No, me parece que por el momento son todas. Ah, ok, me están preguntando por temas de costos y con quién me podría dirigir, Hugo. Bueno, los temas de costos y nos puedes escribir al correo de ventas arroba idric.com.mx ahí nuestra parte de equipo pues comercial te estará dando más información. De todos modos, si quieres regalarme tu correo electrónico con un número telefónico, con gusto te estamos contactando el día de hoy. Y bueno, tenemos aquí otra pregunta de Raúl que dice ¿qué opciones tenemos para los MSP para no tener que adquirir una licencia para cada uno de los clientes a los que administramos sus infraestructuras? De acuerdo, muy buena pregunta. Para esto, Managing sabe de esta necesidad y de hecho ha empezado a trabajar en otros sistemas que son MSP. Para la pregunta que nos hacía anteriormente Raúl con Desktop Central, déjame comentarte que ya existe un Desktop Central MSP. Entonces, se puede empezar a adquirir este tipo de licenciamiento con el fin de que tengas dividida la administración de acuerdo a cada uno de tus clientes y efectivamente no tengas que estar licenciando cada uno de ellos separados e estar instalando un servidor para un cliente A, un servidor para el cliente B y así sucesivamente. Si no, dentro de un solo sistema vas a poder estar administrando a diferentes clientes. Por el momento se ha liberado la versión de Desktop Central y el fabricante Manager Engine nos ha indicado que está empezando a trabajar en otras herramientas. como Password Manager Pro a The Audit pero oficialmente hasta el momento solo está para Desktop Central. Ok, no sé si tengamos más preguntas. Me parece que no. Bueno, no nos queda más que pues agradecer mucho su tiempo y nuevamente una disculpa por los inconvenientes pero seguimos adelante. La función continúa. Y estos son algunos de nuestros próximos webinars. la administración de AWS, Azure Cloud, Google Cloud y cómo cumplir con una norma ISO 27001 que será impartido el siguiente jueves por mi compañero Gerardo Varillas y César Vega. Posteriormente vamos a tener nuestro webinar de qué es la seguridad informática y por qué debería implementarla. Que estaba a cargo de mi compañero Luis Cerillo y Hugo Hernández. la recomendación sea que traten de informarse siempre un poco más de estos temas de seguridad porque la verdad es que estaba la orden del día. Ha aumentado mucho y va a seguir en tendencia. Entre más estén informados, yo sé que muchas veces no es su responsabilidad pero pues es una tarea de toda la organización que podamos tener un poco más de conciencia de qué está en mí como usuario final poder ayudar a no poder dar más seguridad a la empresa. Muy bien, Antonio. Bueno, pues agradecemos su participación y pues les deseamos también que tengan muy bonita jornada. Hasta luego, buenas tardes.